la selección ha llegado a la comunidad de Yohoa, estamos felices porque la selección se ha presentado al restaurante Salangueño, han venido a comer, queremos hacerles unas varias preguntas de los seleccionados a alguien que yo quiero hacerle una pregunta, que paso cuando se perdió ese gol a Daniel Pejeda que paso, que paso con ese gol, tuve la oportunidad de echar ese gol pero te lo perdiste, que paso que respuesta tu nos puedes dar, Pejeda no quiere responder, vamos ahorita a sentarnos aquí con aquí esta, aquí esta, aquí esta, aquí esta, aquí esta, vamos a entrenar a Albert Eli Albert Eli que te sentiste tu a echar ese gol, ese gol fue impresionante, la verdad nos alegró que tu hayas echado ese gol, pero que paso, que paso que se descontrolaron, tuvieron la oportunidad de tener esos tres puntos de mano y lo dejaron ir, tampoco Albert Eli quiere ahogar, así que reportando desde aquí a Yohoa, nos estamos felices, aún así que la selección se ha hecho presente a Yohoa, al restaurante Salangueño, a comer, cheque cheque compañero, cheque cheque, cheque.